Buenas noches pueblos y leyendas lo que les contaré es lo que alguna vez me contaron yo trabajo en una zona industrial de toluca siempre he trabajado en la industria y por ende he escuchado infinidad de anécdotas de eventos paranormales que les han ocurrido a mis compañeros de trabajo a las personas de limpieza o los guardias de seguridad que vigilan las naves industriales he escuchado que en las naves industriales aparece una niña una mujer de blanco o un hombre con sombrero pero mera ajeno hasta que un día me narraron la historia y así comienza se dice que cada vez que se va a construir una nave industrial para que ésta aguante y no se caiga se le aparece el diablo el ingeniero a cargo de la obra le pide almas de personas a cambios de que su proyecto no se caiga por lo que es sabido que en cada una de las columnas deben colocar a personas vivas estas pueden ser desde niños jóvenes o adultos los duermen y les atan a las columnas de castillos posteriormente se vacía el cemento y ahí quedan las personas sepultadas vivas bajo toneladas de cemento tabique varillas con ello queda pactado con el diablo que las naves industriales sean fuertes y duraderas hasta cierto punto era escéptica estos temas y creí que sólo eran mitos hace un par de semanas trabajando me pasó algo que si bien no lo relaciono con el tema anterior es sobrenatural me encontraba en mi jornada laboral segundo turno para ser exactos salir después de medianoche en la oficina únicamente estábamos tres personas es decir dos compañeros y yo en su momento uno de mis compañeros salió a entregar unos documentos por lo que sólo nos quedamos mi otro compañero y yo de pronto comenzó a sonar el teléfono fijo del cubículo del compañero que minutos atrás había salido realmente que sonar el teléfono no nos cayó de extraño por lo que éste seguía sonando pero no contestamos segundos después dejó de sonar pero de manera casi inmediata sonó ahora el teléfono que estaba cerca de mí por lo que mi compañero que estaba conmigo me hizo el comentario contesta y así fue me dispuse a contestar levanté la bocina y respondí bueno 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 tal cual tres veces y nadie me respondió cuando me disponía a colgar claramente escuché el llanto de un bebé recién nacido me quedé en shock mi compañero me vio me preguntó qué tenía qué pasa no pude responder y lo único que hice fue poner el altavoz con el altavoz seguí el llanto del bebé mi compañero mi compañero y yo nos quedamos viendo sin decir nada ambos estábamos aterrados solo estábamos él y yo en la oficina apenas unos segundos después llegó mi compañero el que había salido a dejar los documentos al entrar escuchó el llanto del bebé pues en el teléfono con altavoz seguía llore y llore los tres quedamos en shock no sabíamos qué hacer reaccioné y lo que hice fue colgar el teléfono pasaron cinco minutos aproximadamente hasta que volvimos a la calma nos preguntamos qué había pasado si lo que escuchamos era real o no uno de mis compañeros sugirió revise el identificador a ver el número del que marcaron posiblemente había sido una broma así lo hice al revisar llamé al último número del cual nos habían marcado minutos atrás sorpresa que nos llevamos sonó el teléfono fijo del cubículo de mi compañero el primer teléfono que había sonado esa noche eso era imposible nadie había marcado de un escritorio a otro peor aún de dónde pudo haber salido el llanto del bebé no sé qué tan cierto o falso sea el tema de que colocan a personas vivas en las columnas pero de algo estoy segura que hay eventos paranormales en las naves industriales gracias por leerme hola pueblos y leyendas les tengo una segunda historia ocurrida igual en mi área de trabajo antes aquí había una empresa que se dedicaba a la incineración de cuerpos de personas que murieron ya sean accidentes o que los mataban y cuerpos que desafortunadamente nunca eran reconocidos un guardia de seguridad que conocí me comentó que él trabajaba frente a esa empresa y que diariamente en la madrugada se veía cruzar la calle e incluso pasar frente a la caseta donde él trabajaba a personas por lo que se le hacía raro y que una vez una persona tocó por la ventana esa noche el guardia no estaba solo tenía un compañero de apoyo al cual le dijo que no abriera que no era nada bueno que lo hiciera el compañero del guardia quedó inconforme pero le reiteraron que no abriera que una vez que amaneciera le contaría todo y así fue llegó la mañana y este con la duda de lo ocurrido en la madrugada le preguntó nuevamente el guardia se dispuso a contarle en esa empresa queman cuerpos y las personas que ves cruzar y que vienen a tocar por la ventana son del más allá son las almas de esas mismas personas el otro guardia no lo podía creer total que acabó su turno y se fueron a casa pero a su regreso al turno siguiente ocurrió lo mismo veían pasar a personas en la calle y una más que tocó la ventana el mismo guardia por su duda abrió y no vio absolutamente a nadie solo sintió que entró un aire helado mismo que le congeló hasta los huesos esta vez ambos guardias tenían miedo solo cerraron la ventana pero una vez que lo hicieron nuevamente tocaron pero esta vez ya no abrieron ese guardia tiempo después salió de trabajar de esa empresa actualmente esa empresa cerró y en su lugar quedó una empresa que se dedica al desecho de equipo quirúrgico pero por lo que comentan en las noches se sigue viendo deambular a las almas de las personas que tiempo atrás fueron incineradas buenas noches pueblos y leyendas tendrán que disculparme tendrán que disculparme si no les digo mi nombre en unos segundos entenderán por qué nunca me había atrevido a contar esta historia solo la saben mis amigas de trabajo soy una chica de 25 años actualmente vivo en el estado de Puebla me dedico al viejo oficio doy servicios sexuales a cambio de dinero tengo un pequeño que mantener una familia aunque mis padres trataron de darme lo mejor por rebeldía o por enamorada no seguí estudiando al estar embarazada el padre de mi hijo los abandonó estoy cuidándolo y trabajar se me hace muy complicado además de que en un trabajo normal no se gana mucho y es por eso que me metí en este oficio aquí por las noches es común ver muchas chicas haciendo lo mismo que yo algunas en el día otras de noche una ocasión mi madre se enfermó tenía que comprarle medicinas y eran muy costosas no había nada en la despensa para comer al día siguiente así que tuve que irme desde el día hasta la noche pues también se me venía el pago de la renta de la casa así que trabajé 24 horas por así decirlo pero desde la mañana que me puse a trabajar hasta las 2 de la madrugada solo llevaba 700 pesos me puse triste casi lloraba tenía muchos gastos y con eso no iba a poder hacer algo una amiga que se ponía cerca de mí se despidió pues hacía frío me dijo deberías irte a descansar yo le dije que no que me quedaría otro rato más conforme pasaba el tiempo se sentía más el frío ya no aguantaba comencé a caminar en eso una camioneta me interceptó era un señor de no más de 35 años y me preguntó ¿cuánto? seguimos hablando hasta llegar a un trato tenía que cumplirle una fantasía el tipo me ofreció 10 mil pesos por ir a hacerlo en un cementerio yo accedí ya que si no era yo las chicas que estaban en la banqueta de enfrente me ganarían así que accedí la verdad iba con miedo pero mi necesidad me hizo hacerlo el tipo en el camino me dijo no tengas miedo es más de una vez te pago para que veas que no te haré daño me dio el dinero lo guardé en eso llegamos al cementerio se bajó y me dijo nuevamente no tengas miedo no te haré nada en verdad y comenzó a caminar hacia el cementerio yo me quedé segundos en la camioneta pensando ¿y si me mata? ¿y si me hace algo? y como en este ambiente pasan cosas muy feas agarré y me bajé de la camioneta corrí hacia el lado contrario sé que hice mal pero tenía miedo que me quitara tal vez la vida fue muy raro ir al cementerio si me hacía algo nadie iba a saber ni qué pasó conmigo entonces corrí lo más que pude al llegar a una esquina observé patrullas una ambulancia pensé que ahí me podía esconder entre la gente que había entonces conforme iba avanzando miré que había una persona tirada en el asfalto con mucha sangre y un vehículo volteado cuando me acerqué más me percaté que el que estaba ahí tendido fue la misma persona que me ofreció los diez mil pesos no podía creerlo miré a detalle la camioneta y era la misma quedé en shock dije tal vez me quiso alcanzar y provoque esto me acerqué a un oficial y le pregunté hace cuánto tiempo había pasado el accidente me contestó que ya tenía más de una hora ahí pero que nadie lo había reportado hasta que ellos pasaron sentí que el alma se me iba dije esto es un sueño me fui caminando llorando no sabía qué pasaba miré mi bolso y efectivamente traía el dinero conmigo llegué con las chicas que estaban enfrente de mí cuando la camioneta me interceptó les pregunté ¿vieron la camioneta a la que me subí hace rato? y como yo estaba llorando me respondieron ¿estás bien? ¿te hizo algo? te ves pálida y estás llorando les enseñé el dinero que me había dado el tipo las llevé hacia donde estaba el accidente era unos diez minutos de ahí se quedaron peor que yo pues entre nosotras nos cuidamos y anotamos las placas y efectivamente las placas que las chicas habían anotado eran las mismas que estaban en la camioneta accidentada nunca supe qué fue lo que pasó por tiempos yo no provoque el accidente pues la camioneta ya tenía una hora ahí no solo yo lo viví también también las chicas lo vieron buenas noches amigos de Pueblos y Leyendas los invitamos a suscribirse al canal a compartir nuestro contenido a unirse a nuestra página de Facebook nos encuentran como Pueblos y Leyendas y a enviarnos una historia para hacer la parte de nuestros siguientes videos recuerden que nos queremos mucho que pasen buena noche y no olviden cerrar la puerta y no olviden que pasen que pasen que pasen que pasen que pasen que pasen que pasen